Es la 1 de la tarde con 7 minutos. ¿Cómo está? Ya me andaba cayendo, oiga. Un gusto saludarlo en este espacio informativo, el 91.5 FM. Bienvenido a este espacio de noticias. Hasta las 3 de la tarde estaremos con ustedes, con el reporte vial, con la información que se ha generado a lo largo de este día, pero también con la zona de denuncia que ustedes hacen posible. Así que quédense con nosotros, entérese de lo que pasa en estos momentos, lo más relevante a nivel local, nacional, internacional, los deportes, por supuesto. ¿Y qué les parece si empezamos con este resumen de noticias a cargo de Ricardo Franco? Zona 3, el resumen. ¿Qué tal, Gaby? Buenas tardes. Un saludo a ti y al auditorio de Zona 3. Aquí la información más importante de este jueves 31 de mayo. Argumentando que el Tribunal de Justicia Administrativa les concedió una suspensión, transportistas de la Ruta 626 amenazan con volver a cobrar nueve pesos la próxima semana. Familiares de Elizabeth, mamá de Tadeo, víctima de un camión incendiado el pasado 21 de mayo, exigen al gobierno del estado que cumpla con el acuerdo de trasladarla a Texas para brindar la atención especializada. Por su parte, la Secretaría de Salud aseguró que la atención que recibe Elizabeth es realizada solo por especialistas, quienes esperan una mejor estabilidad para ordenar el traslado al extranjero, que tendría tramos en tierra y aire. Se prevé que este jueves el gobernador del estado, Jorge Aristóteles Sandoval, envíe una iniciativa al Congreso del Estado para delimitar el territorio de Jalisco con Nayarit, específicamente el de la Comunidad de San Andrés Comiata, en el municipio de Mezquitíc. En información internacional, Estados Unidos anunció este jueves que aplicará aranceles a las importaciones de aluminio y acero desde Canadá, México y la Unión Europea, la cual entrará en vigor el viernes con una tasa del 25% a las importaciones de acero y el 10% a las de aluminio procedentes de estas naciones. Por su parte, la Comisión Europea denunciará el viernes a Estados Unidos ante la Organización Mundial del Comercio por los aranceles a las exportaciones de estos productos que se aplicaron a la Unión Europea, además de imponer medidas de reequilibrio para proteger a su industria. En información nacional y relacionado con este tema, la Secretaría de Economía anunció que en respuesta a los aranceles que impondrá Estados Unidos, México también impondrá las mismas medidas en productos como aceros planos, manzanas, uvas, arándanos, quesos y otros productos, medida que estará también vigente hasta que el país vecino elimine los aranceles al acero y al aluminio. 5 de los 12 grupos criminales transnacionales dedicados al robo de vehículos identificados por la Interpol tienen asentamiento en México y se dedican a tratar de dar a otros países las unidades robadas en contenedores marítimos y por tierra, haciéndolas pasar como legales. Hasta aquí Gaby, la información de este jueves. Zona Financiera El índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores se ubica este jueves en 0.22% a la alza con 44.813 unidades. El dólar se cotiza a la compra en 19.25 y a la venta en 20.5. El euro se cotiza a la compra en 23.36 y a la venta en 23.38. Zona Deportiva El resumen informativo con Omar Pérez Campos. Omar, te escuchamos, buenas tardes. Gaby, qué gusto saludarte y de los deportes te platico que entre lo más destacado, gran momento de tensión se vive en el rebaño, está claro. Los proyectos de directiva y de Matías Almeida no son los mismos con base a las armas que le están ofreciendo. Se espera que de un momento a otro haya información oficial, pero por ahora el futuro del pastor no luce en el rebaño. Quien ya es oficialmente un ex técnico del Real Madrid es Zinedine Zidane y no lo corren, se va. El hombre que en solo dos años y medio al cargo les dio nueve trofeos incluyendo tres Champions League seguida. Cree que para que el equipo merengue siga ganando necesita ya un cambio y por eso él se va. Por más que lo quisieron convencer de lo contrario. Donde están de fiestas en Perú, su gran estrella Paolo Guerrero sí podrá jugar el Mundial de Rusia 2018. Un tribunal suizo ha tumbado la sanción que le había puesto el Tribunal de Arbitraje Deportivo. Y hoy arrancan las finales de la NBA por cuarto año consecutivo. Pero guerreros de Golden State se verán las caras en su casa en el juego uno ante los cabaliers de Cleveland de LeBron James. De esto y más les detallamos más adelante. Gracias Omar Pérez Campos. Vamos ahora hasta la redacción de Zona 3 con mi compañera Laura Martínez Gamiño. Con información de calidad del aire y condiciones climáticas. Laura, te escuchamos. Buenas tardes. Gracias Gaby, buen día. Los saludo con mucho gusto en esta segunda emisión de Zona 3 Noticias. Pues informarles que para este jueves la temperatura por la tarde será de 36 grados promedio. Aquí en la zona metropolitana de Guadalajara con alta radiación solar y cielo despejado a falta de nubosidad. Esto nos lo informó el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. No señaló que hay una mala calidad de aire y que la humedad en el ambiente que generará lluvia solamente en la zona de los altos de Jalisco. Y bueno, por otra parte, el sistema de monitoreo atmosférico del estado no reporta una calidad de aire regular. Las estaciones más afectadas son Santa Fe con 104 y Mecas. Le sigue las pintas con 101, mientras que Oblatos es la menos afectada al reportar 19 puntos y Meca. Esta es la información desde la redacción con las condiciones climáticas de este día. Gaby, regresamos contigo. Buenas tardes. Gracias Laura, muy buenas tardes. Y es la una de la tarde con 13 minutos, nuestras vías de comunicación, la línea WhatsApp 33 18 80 76 41. A través de las cuentas en la red social de Twitter, arroba Zona 3 Noticias, la cuenta personal, arroba Gabriela Informa. Nuestras líneas telefónicas 31 22 42 00 y terminación 66. Y el saludo para todo el auditorio que nos escucha y nos ve en www.zona3.mx Zona 3 presenta el reporte vial.